Dios se llama, mi alma de grama, Irmael Gutiérrez, Exculpación del Norte Dices que el destino no me busco frente a ti A tiempo, he llegado ya muy tarde y que nada puedo hacer No me conoces muy bien, te lo voy a demostrar Hoy voy a buscar la puerta que me lleve a ese momento Y me pongo entre tus brazos que el sueño realiza Y tu sonrisa conquistar Hoy el destino se cambia Porque mi alma te agrada Voy a cambiar en el tiempo tu amor Y ponerlo todo a mi favor Mi compromiso será amarte siempre Escribir en el tiempo canciones de amor Y esos ojitos de rosa Muy feliz ¡Gracias Antonio! ¡Gracias Antonio! ¡Es un gran honor para mí estar en esta misma noche! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias Cristina! ¡Te lo agradezco a todo! ¡Felicidades Cristina! ¡Aquí está! ¡Felicidades Cristina! Hoy voy a buscar la puerta que me debe a ese momento Y me ponga entre tus brazos y el sueño realizas Y tu sonrisa conquistar Hoy el destino se cambia Porque mi alma te aclamo Voy a cambiar en el tiempo tu amor Y ponerlo como a mi amor Mi compromiso será amarte siempre Escribirte en el tiempo canciones de amor De tus ojos y tu perdón De mi